Miren, oigan, así dejo ahorita la casa, ahí está la casita de Natalia, ahí la estamos decorando de a poco, oigan, pero así la pensamos dejar, y también aquí dejo limpio, voy a ir a comprar, oigan, aquí ya está mi flaca, miren, está esperándome, y pues sí se queda la casa limpia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Julia, miren, oigan, me acabo de bañar, llevo el cabello bien mojado, pero me puse un moño, este, y no se alcanza a ver cómo quedó el tinte, pero bueno, este, al menos me cubre un poquito, ya no se me ve como, como normalmente, este, que me empiezan a salir las canas, voy a ir a comprar, oigan, ahorita, y también voy a comprar algo de despensa, entonces ahorita les comparto. Miren, oigan, ya regresamos, y, este, nos venimos, oigan, caminando, cargando todo esto, y con el solazo, ya se imaginarán, este, pero miren, primero pasamos al Soriana, y, aquí fueron 456, pero, de aquí, unas cosas, no, no son mías, por ejemplo, bueno, bueno, les voy a ir compartiendo, este, dice, alimento pedigrí, pollo, este, lo compré, oigan, para, para, para los gatos, o perro, no sé si se lo vaya a dar a los gatitos, o se lo dé al perro, ese costó 11.50, y este, que es para los gatos, y este costó 11 pesos, este, es que yo, este, yo lo he visto, oigan, en 8 pesos, pero no, pero pues, bueno, compré, compré también, miren, este codillo, este costó 40 pesos, el pollo 23, y, esta carne molida, 33 pesos, también compré unos frijoles, miren, pero, ¿qué creen?, que ya me estoy fijando en los precios, y viendo, porque luego agarra uno las cosas, y, y no son de ahí, en su cuarto, mi amor, de hecho, miren, nada más, fui por este, porque yo hago mis, mi arroz y mi sopa con este, miren, mami, hay dos, hay dos, mi amor, y este costó 13.50, de hecho, este, este, me gusta mucho hacer el arroz con eso, también compramos, oigan, bolillo, porque ya ven que siempre compro pollo, este costó 12 pesos, y fueron 6 bolillos, y compré, miren, también estos papeles de baño, que no me gustan mucho, oigan, porque están súper chiquitos, pero, bueno, de esos dos fueron 25 pesos, también, oigan, este, ay, ya no está, ya no está, es que compré un refresquito para Natalia, que tenía sed, quién sabe dónde quedó, oigan, pero, bueno, ese costó 5.50, y también compré, miren, esta sardina, esta, esta costó, esta tiene, déjenme ver, oigan, tiene 425 gramos, y esa costó 22.50, miren, también compré esta papaya, está súper chiquita, oigan, pero, este, ya llevábamos muchas cosas, y la verdad es de que ya nada más compré lo que necesitaba, y compré tomate, y compré jitomate, y unos nopalitos, y esta, y de estos fueron 50 pesos, este, 20 pesos, 10, 10 y 10. Bueno, también pasamos, oigan, al Soria, al bebé bueno, y en el bebé bueno, fueron 362, y, miren, este, una botella de agua, esta costó 14 pesos en el bebé bueno, es este, este, oigan, costó 9 pesos, estas sopas, esta cada una costó 7.50, lenteja, ya ven que siempre yo compro ahí, oigan, este, la lenteja, porque me gusta cómo sale, y esta costó 19 pesos, creo que ya subió, estaban como en 17, pero bueno, este vaso, este, ya mi amor, ay, muy bien, y tu chor, oh, sí, es cierto, y este vaso, oigan, costó 13 pesos, ¿qué más? ah, esta bolsa de animalitos, esta, que son galletas, esta costó 25 pesos, y también, oigan, ya ven que compro este tipo de sopas, esta costó 5.50, aquí está otra 5.50, ah, muy bien, cómetelo, mi amor, y también compramos estos, oigan, sucos, ya ven que nosotros no tomamos refresco más que estos, y estos rinden, dice aquí que para 2 litros, pero nosotros casi lo hacemos rendir 3 litros, y cada uno de estos costó 4.50, también este atún, y este atún costó 10 pesos, dulce, ¿qué será dulce, hijo? 15 pesos, ¿qué me hago? no, esta ya la, la puse, pero cuál, ¿cuál será 15? será, es este, ¿no? ¿no es este? creo que sí, ¿no? miren, estas toallitas costaron 15 pesos, 15.50, mi agua, oigan, que no me la tomé, me la va a tomar ahorita, esta costó 2.50, y este, ahorita te doy agua, ¿quieres esta? ¿esta? ese es de tu hermano, mi amor, si quieres, velo y dáselo, toma, también compramos, oigan, este arroz, y este arroz costó 16.50, ¿este vas a, lo voy a poner ahí? sí, ponlo ahí, y también, oigan, compré este maíz palomero, este costó 14 pesos, unas galletas, oigan, estas, 10 pesos, jabón neutro balance, este, este costó 18.50, no manches, está bien caro, hijo, ¿para qué? pues no te sirve para eso, si vas a comprar un neutro, debe de ser un neutro neutro, que no tenga olor ni nada, ese no sirve, este, este jabón no es neutro, su nombre así es, o sea, la marca es neutro balance, pero no significa que sea neutro, hijo, ay, miren, también el queso, oigan, que este a mí me gusta mucho, este costó 11 pesos, ajá, mi amor, y también compramos, oigan, este, ah, este es el que era de dulce, jajá, este, 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 lo había confundido con este, oigan, pero no, pero este también costó 15 pesos, y este suavitel 15 pesos también, y este cloro costó 8.50, este siempre lo ocupo, oigan, ya ven que este no me debe de faltar nunca, también miren, estas leches, la activú, que la hemos, este, comprado y nos ha gustado, cada una de estas valió 14.50, y esta valió 15.50, esta es de deslactosada, y pues nada más sería eso, todo, oigan, de Soriana, y de la tienda 3B, y de la tienda 3B fueron, ahorita les hago la cuenta, oigan, y se la pongo aquí, porque mis hijos compraron sus, sus voilas, miren, aquí están, ahí, ¿dónde están? Aquí están, miren, voilas, esos valen 15 pesos, pero esos, yo no los pago, entonces, ese es dinero que no es mío, y, bueno, ahorita les voy a poner lo que fue de la tienda 3B, de lo que yo les he compartido, pues hasta aquí, oigan, les voy a dejar el video, les agradezco bastante, bastante, que me hayan acompañado, y, pues, nos vemos en un siguiente video, ay, no, oigan, ¿qué creen que me faltó decirles? También compramos pollo, miren, para comer ahorita, y este, este costó 110, 110 pesos, entonces, pues ahora sí me despido, oigan, y, pues, les invito a que se suscriban, activen la campanita, y me, me regalen un comentario, un like, y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!